¡Suscríbete al canal! 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 De México a Estados Unidos me pide el documentado Allá pasé muchos años, me esforcé trabajando Pensando en mis seres queridos, por ellos como hombre llorado San Pedro, Jicayán, Oaxaca, a mi tierra he regresado El oficio que me heredaron mis padres y mis abuelos, pierro a los cerdos y vacas, ese es mi mil de trabajo Por donde quiera me paseo, soy hombre alegre y sincero, por toma nueve de catorce Siempre como es mi costumbre, no le temo ni a la muerte No más que me abren de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!